¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos paratitos Está pitando porque me indica que hay peces abajo O sea que vamos a probar Dos mil años más tarde Vamos a probar con este que veo que hay por ahí una zona guapa Y a ver qué pasa Llevo ya una hora Y no pica nada ¡Suscríbete al canal! 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 Estela, addicted to light Center, always in the limelight Show ya, a real good time Oh, I know you got something else for me A secret language, speaking in tongues Snake like, don't let you on the run Trouble dancing, I don't know But you are, you are, you are, you are Summer, sold in over my heart We're both dancing over the dark side Bueno chicos, por aquí he tenido una picada Vamos a ver, vamos a sacarlo La primera que viene por aquí Bueno chicos Por fin, salió una And I'll see you next time Okay, so let's make some guys How many services done melanchol And we're lots of people You kids come with me We're helping to do great ometimes you Con retrospective vibrate Let'sENT Y-LI-BA SG- Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por ahí he visto una gorda, vamos a ver si sigue. Gracias. Premio. Gracias. 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 Si os ha gustado el video. Darle like, suscribiros y hasta la próxima. Gracias. Gracias.